La pensión media en La Rioja se sitúa en 959 euros, claramente por debajo de la media que está en 1.020 euros y descaradamente lejos de todas las pensiones de jubilación de nuestro entorno, tanto Navarra como Euskadi y Aragón. Es decir, son provincias limítrofes con pensiones de jubilación en torno a los 1.100-1.200 euros, mientras que La Rioja mantiene esos escasos 959 euros que no llegan ni a la media. En pensiones, tenemos en España más de 9 millones de pensionistas, con una pensión media de jubilación de 899 euros. La Rioja, hay en España 2.355.000 euros, la pensión media está en 635 euros. La Rioja, hay 67.307 pensionistas, con pensión media de 871 euros. De viudad a La Rioja, hay 16.100, con una pensión media de 625 euros. Una reforma fiscal que el sindicato ya presentamos hace año y medio, en el que se demuestra claramente que se pueden tener recursos suficientes para todo este sistema de paradependencia, en fin, para toda la protección social. Una reforma fiscal que el Gobierno, hemos visto que la que han presentado ellos, solamente beneficia a la gente más poderosa, que son los que se llevan la tajada más importante. Ahí tiene que haber una reforma fiscal, como hemos presentado desde Comisiones Obreras, que realmente el que más tenga es el que más tiene que pagar.